Vale, entonces la propuesta que hago es que cada uno de ustedes en dos minutos responda las preguntas y que también se respondan directamente las preguntas directas que hicieron, que fueron dos. Entonces, doctor, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, una de las primeras reflexiones que hago para, y que inclusive nuestra, la penúltima intervención que hace, una reflexión que me parece absolutamente acertada es cómo se puede dar una respuesta de política unificada realmente a toda la problemática que en este caso particular estamos hablando ahorita del desarrollo rural. Y en ese sentido mi reflexión es que pues al receptor de las políticas al final de cuentas no le debería preocupar quién es el que la resuelva, sino que eventualmente se la resuelvan. Y en ese sentido, digamos, el reto institucional del gobierno es que eventualmente sea cual sea la estructura del Estado, uno debe poder coordinarse para dar una respuesta articulada. En ese sentido, y utilizo esa pregunta que se hace como introducción, hay muchas de las preguntas que se están haciendo acá en las cuales yo no tengo la competencia para responder lastimosamente. Y sentía un total afán de que realmente a esta mesa me hubiera acompañado alguien del Ministerio de Agricultura, inclusive del Ministerio de Hacienda, porque siento que lastimosamente mis respuestas se quedan cortas frente a muchas de las necesidades. Yo opino, por supuesto, pero sé que la posición institucional tiene que ser mucho más fuerte y entre eso, digamos, es más como un reto que nosotros tenemos que hacer como gobierno nacional. Y es que realmente, insisto, al receptor de las políticas, yo no le puedo decir yo como Ministerio del Trabajo le llego hasta acá, vaya y pregunte en otro lado, sino que la respuesta tiene que ser integral, porque así se discute y se arma el debate. Finalmente, pidiéndole disculpas a las personas que muy amablemente nos hicieron las preguntas y las cuales tomé nota, hay muchas cosas de las cuales no tengo la competencia para responderles, no tengo el conocimiento ni tengo la competencia al interior del Estado para responderles, pero lo que sí les quiero decir y que es algo con lo cual estoy absolutamente convencido, es que si bien no es perfecto, el escenario de paz y el escenario de un potencial post-conflicto nos va a permitir, utilizando un coloquialismo, nos va a permitir rebarajar muchas cosas y nos va a permitir pensar en muchas cosas que seguramente en un escenario distinto no estábamos pensando. Y la invitación un poco, como le hacía al final el profesor Fajardo, es que realmente ustedes que van a ser como la nueva generación, digamos, de posiblemente funcionarios públicos o las personas que estén tomando decisiones de política pública, nos ayuden a pensar eso, en la posición o en el espectro de la decisión política en la que estén, porque seguramente de la participación y de las diferentes ideas es que van a salir nuevas iniciativas para atender la problemática que se está planteando en este muy interesante espacio de discusión. Gracias. Bueno, yo sí también voy a tratar de hacer una respuesta general. Lo primero que me parece muy interesante es sobre el tema de la corrupción y ahí es importante también hacer un análisis conceptual de qué entendemos por corrupción. Bueno, digamos que uno podría hacer todo un debate sobre la corrupción, deberíamos hacer entre todos un debate sobre la corrupción, pero básicamente uno podría pensar un poco que ese tema de la corrupción, por lo menos en el caso colombiano, sí debe verse en términos no individuales, no del funcionario, sino de verdaderas mafias que han capturado el Estado colombiano y que se han venido beneficiando de ciertas políticas públicas. ¿Y eso por qué lo digo? Porque si ese es el problema de la corrupción, entonces uno puede entender un poco, digamos, como la pregunta que se nos hacía, pero también entender que eso no implica que entonces porque hay esa corrupción, entonces no se deben plantear la necesaria, digamos, reorganización institucional que requiere, por ejemplo, el sector rural en su conjunto. Es decir, yo no voy a negar que aquí ha habido esa captura del Estado por parte de quienes, primero, por parte de unas élites, y que probablemente esa captura del Estado es posible solo en un contexto de la fuertísima limitación democrática que caracteriza al país. Si hubiera una apertura democrática más grande, si aquí se pudieran hacer denuncias sin que se ponga en peligro la vida, si aquí hubiera más posibilidades o hubiera un debate político más fuerte, si el Congreso hiciera su tarea, por ejemplo, de control político, muchas de esas cosas que lastraron no solamente el desarrollo rural, sino, por ejemplo, el mismo proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pues otro, digamos, yo pienso que sería el cantar. Entonces yo pienso que eso hay que verlo desde esa perspectiva. Ejemplos de eso hay muchos. Tres billones de pesos que se robaron en SaludCop no se los roba un funcionario, no se los roba una persona, se los roba una estructura mafiosa al servicio de eso que incluye, bueno, políticos, jueces, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, si nosotros miramos los países en desarrollo, porque los países en desarrollo de Estados Unidos y Europa tienen una altísima, no solo institucionalidad, digamos, pensando el sector rural, sino que además tienen toda clase de subsidios al sector rural, etcétera, etcétera, etcétera. Que ese es otro tema, digamos, que habría que pensar. Entonces ese es como el primer punto. Ahora, el segundo punto que yo quisiera, ya dicho, lo de la importancia que tiene, por ejemplo, el momento histórico que estamos, si se da y si se concretiza en términos de que es necesaria esa apertura democrática, la apertura democrática, o más bien la restricción democrática que caracteriza a este país, pues genera toda una serie de consecuencias negativas, no solo en términos políticos, sino en términos económicos. Ahora, frente al tema de cuál debe ser el modelo y después sobre la pregunta de la robotización y si se requiere toda la gente en el campo, yo diría varias cosas. El problema no debe verse solo desde el punto de vista económico, porque justamente, por ejemplo, cuando yo tocaba el tema de los territorios colectivos, lo que yo quería plantear un poquito es que si no hay territorio colectivo, no hay 102 pueblos indígenas en Colombia y no hay 60 lenguas que constituyen también otro tipo de riqueza y que probablemente si nosotros nos ceñimos a los parámetros tecnológicos, pues eso no debería existir, eso es un desperdicio y entonces acabemos con la propiedad colectiva. Y entonces, la cuestión que yo quiero plantear es que tenemos que superar, digamos, esa visión simplemente economicista. Por eso yo decía, la pertinencia de la reforma agraria y eso no es solamente desde un punto de vista económico, sino político, y me quedé corto también desde un punto de vista cultural, y por eso el modelo un poco tiene que ir en que haya esa necesaria coexistencia. Nadie está diciendo que no tenga que haber, digamos, cultivos de gran extensión, o que no tenga que haber, digamos, ciertos clústeres agroindustriales o ese tipo de cosas. Nadie está diciendo que no, sino que lo que se está diciendo es que eso no tenga que ser necesariamente acompañado de la destrucción del campesinado y de la destrucción de la economía campesina, sino que hay que buscar las maneras para que haya esa coexistencia. Y eso tiene que ver mucho con el otro tema, con el otro conjunto de preguntas que nos hacían sobre los temas de seguridad o los temas de la necesaria articulación institucional o los temas de cómo construir la política pública. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema de la planeación. Yo pienso que el país, yo no soy un gran experto en eso, pero el país ha perdido mucho la capacidad de planear. La planeación, la planificación, si se quiere, es vista como el camino hacia el autoritarismo o hacia el comunismo, en fin. Y lo que yo quiero decir es que todos los países desarrollados hacen enormes procesos de planeación, por ejemplo, que nos lleven a nosotros y la planeación no la hacen, la planeación bien entendida, pues no es una planeación que se hace simplemente desde las oficinas de planeación nacional, sino que es una planeación que se hace con la gente, ¿cierto? Pero se hace planeación, por ejemplo, para nosotros tener en algún día, poder llegar a tener un proceso de ordenamiento territorial que nos diga con base en criterios técnicos, hombre, miren, estos territorios, pues no es necesario, no se puede, las condiciones indicadas no lo permiten hacer minería, en estos sí, en estos hay que hacer tales actividades, o sea, el problema del ordenamiento territorial, digamos, que es un problema todo, que evidentemente nosotros no hemos resuelto y que las consecuencias de eso, pues es lo que ha venido pasando, ¿no? ¿Cómo se hizo la titulación, miren, en el país? Sin ningún tipo de planeación, bajo el principio del derecho que dice primero en el tiempo, primero en el derecho, y los desastres sociales, culturales, ambientales y económicos, que ha causado esa manera de organizar el territorio, pues hoy son claros para todos. Entonces, yo creo que ese tema de cómo hacer un ordenamiento territorial, digamos, en un contexto de cierta apertura democrática, si es que se concreta, me parece que es un tema también muy pertinente para el futuro. Bueno, yo comparto, perdón. Comparto las opiniones que han expresado, comparto las opiniones de Juan Pablo, muy en particular. Yo creo que cada una de las inquietudes que se plantearon acá han tenido una respuesta. Para finalizar, yo sí diría que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en cambiar nuestra idea del desarrollo. El desarrollo que se nos metió en la cabeza fracasó, ¿ya? Fracasó, se agotó, se agotó. Y lo que tenemos nosotros es la posibilidad de crear cosas nuevas. Hay muchos países que nos están dando pistas, cómo resolver determinados problemas. Hay problemas, digamos, de una gran complejidad, que no se van a resolver en un solo día, pero nosotros tenemos la capacidad, es decir, la gran diversidad de Colombia. Yo creo que esto apunta un poco a la particularidad nuestra. Es que cualquier país es diverso, pero nosotros somos particularmente diversos. Hasta en nuestra forma de hacer las guerras, hasta en todo eso, nosotros nos distinguimos. Y eso lo debemos ver no como una desventaja, sino como la inmensa ventaja que tenemos para encontrar soluciones. El tema del espacio, el tema del aprovechamiento del patrimonio ambiental, el tema del aprovechamiento de nuestra historia cultural, yo creo que cada uno de ellos constituye una beta, una inmensa riqueza en lo que debemos construir. Lo que sí se necesita es que podamos decir, podamos hablar, nos podamos expresar. Es decir, tenemos que acabar con el mito de que somos la democracia más antigua y construir la realidad de la democracia más nueva en América Latina. Muchas gracias. Bueno, se ha cumplido el tiempo del foro de hoy. Desde la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, del colectivo Economía y del Semillero de Investigación en Mercado Laboral y Política Pública, les agradecemos su activa y respetuosa participación en el foro del día de hoy. Asimismo, les ampliamos la invitación a seguir asistiendo a este ciclo de foros conversatorios de la Academia sobre el posacuerdo y la crisis global, siendo la próxima cita el 24 de mayo para hablar sobre el posacuerdo y la política fiscal con los expositores Ricardo Bonilla y Amil Caracosta y morador Samuel Jaramillo. Tengan ustedes una buena noche y hasta luego. Gracias.